del b de ¡Vete a la verga! 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 ¡Ustedes dos! ¡Ya dejen de decir groserías! ¿Groserías? Yo conozco algunas también. ¿Ah? ¿Sí? ¿Quién toca? ¡Puka! ¡Puka! ¡Una ambulancia para el Bob Esponja! ¡Lo mataron de la risa con el chiste de pintamos toda la casa! Ustedes dos. Ya basta. Tomen. Está bien, Dani, pero no es necesario esto. Ya no somos niños. Pues será mejor que comiencen a comportarse como adultos, a menos que quieran que los arroje a la zona fantasma. Bob, el bajista intenta afinar su bajo. ¡Oh, mira! ¡Bibby estornuda como gatito! ¡Sí, pero no hay mordidas como perro! ¡Oh, eso se escuchó raro! ¡Su puta madre, Jimmy! ¡Es la segunda vez! ¡Miren! Tengo un nuevo poder. ¡Chequen esto! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Qué! ¡No! ¡Mi futuro novio que posiblemente está escuchando! ¡Ha muerto! ¡Me vengaré! ¡Hola, Enderman! ¿Qué haces aquí tan solito? ¡Oye, no, cabrón! ¿Por qué? ¿Por qué me estás atacando? ¡Ah! 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 ¡Hay que ser minero! ¡Romper el pico en el hierro! ¡Me importa el creeper que venga! ¡Para que sepas que te quiero! ¡Hola, chicos! ¿Qué ven? ¡Hmmm! ¡Hmmm! ¡Ay, qué puto! ¡Pero si tú también eres homosexual! ¡Sí, pero no son los tacones tan culeros! ¡No mames, Dani! ¡Ahora sí se pasó de verga el puto Jimmy! ¡Ven, dile algo! Ya, ya. No chilles, condo. ¡Ah! ¡MUS OJOS! ¡Límpiate las putas manos! ¡Ah! ¡Sé que soy el healer! ¡Pero! Te lo hiciste hoy, ¿eh, Turner? ¿Lo hice bien? ¡Ah! ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Cállese, perro! ¡Ahí dice! ¡Sasalele! ¡Sel, sel, minso! ¡Claro! ¡Es tan obvio! ¡Chale! Yo también pensé que decía Sasalele. ¡A la verga! ¡50 más 50 es igual a 100% de descuento! ¡Todo es gratis! ¡Sasale a un sos! ¡Oye, Jimmy! Ahora que si fueron Bob y Dani, tal vez podríamos... ¿Qué onda con ustedes, chicos? Pues, para empezar, yo estoy medio muerto. Ese weón veía mucho el mundo de Big Man cuando era niño. Ese morro tiene como cuatro padres y es medio gay. Y él solo es una esponja. ¿Qué es eso de piensa, piensa, piensa? Solo es un viejo hábito. Se supone que Danny ya debería haber llegado. Sí, él dijo que llegaría temprano. Eh, ¿y ya revisaron las nubes? ¿Las nubes? Teniendo una crisis existencial. ¿Algo se movió por ahí? ¿Lo viste? Es solo un troco, chicos. Sí, los fantasmas no son reales. ¿Verdad, Danny? Ah, ¿sí saben que yo soy un fantasma? Perdón si te llamé, idiota. Es que estaba ligando. Me pregunto cuál será mi sabor. Ya puedo ayudarte con eso. ¿Eh? Mmm. Nom, 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 nom. ¡Soy un cacahuate! Ya los vi, par de jotos. Oh. Oh, estos tipos son muy duros. Necesitamos refuerzos, chicos. ¿Eh? ¿Refuerzos? ¿A qué te refieres, Danny? Rápido, Jimmy. Es momento de llamar al escuadrón B. Entendido. ¡Vamos, compañeros, a la carga! ¡Sí! ¡Prepárense por enfrentarnos, sí! Muy bien. Hagamos esto rápido. ¿Eh? ¿Vas a sacar la mierda en golpes, cabrones? Lenguaje, Manny. ¡Él es mi chiquistriques! ¿Y por qué Timmy te llamó chiquistriques hace rato? ¿Y por qué no mejor dejamos de hablar de eso? El chico que me gusta preguntándose por qué no he respondido desde hace 30 minutos. Yo tratando de escribir bellísimo. Mejor activa el autocorrector. ¿Qué te asusta más? ¡Hombres, lobo! ¿Tiburones? La imparable marcha del tiempo que lentamente nos llevará a una inevitable muerte. Jimmy. ¿Somos enemigos? No. ¿Somos amigos? No. ¿Somos gays? Sí. ¡Ga! ¡Danny, mira cuánto puedo llorar! ¿Ah? ¿Sabes? Te verías más lindo sin tus gafas. ¿A qué no, chiquistriques? ¡Déjese caral, perro! ¡Suéltame, perro! ¿En qué estás pensando, Jimmy? Oye, creo que le gustas al niño genio, Turner. ¿Quién necesita pareja de todas formas? ¿Sabían que las personas con ojos azules tienen más tendencia a ser gays? ¡Wow! Pues sí, te creo. Tus ojos son azules, genio. Jódete. Y es que... Estoy muy triste. Es que... No sé qué hacer. ¿Y no has intentado que te valga, verga? Ah, Simón, tienes razón. Pendejo yo que no lo pensé antes. ¿Qué harías sin ti, güey? Seguro te mueres, cabrón. ¿Qué puedes regalar a tu amigo en San Valentín? Regalar flores es una buena opción. ¿Qué no puedes regalar a tu crush en San Valentín? Un mordisco. Nom, 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 nom. ¡Vete la mierda, Timmy! ¿Cómo que a 20 pesos el kilo de tortillas? Bla, 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 bla Señor Neutrón, ¿es verdad que quieres ser nuestro padre? ¡Ay, qué hermosos, qué hermosos! Se aman, se besan sus bocas, ¡ay! Vaya, Torner, tu cabello se risa cuando está creciendo. Se ve linda. Así que tú eres el que me reemplazó en el incidente con los globos, ¿eh? Creo que me alegra haberme perdido de eso. ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Ese fue Sim! ¡Wow! ¡Baterías, miniaturas, mágicas! ¡Que puedes hacer los más oscuros deseos de Sim! ¿Qué? ¡Fascinante! Tu cráneo es casi tan grande como el del humano, Dave. ¿Disculpa? Ah, no sé si sentirme ofendido o halagado. ¿Y esta esponja es un ser excepcional que puede absorber todo tipo de fluido sin estallar? Sí, es lo que hacen las esponjas, Sim. ¡Cállate, Dave! Gracias, ya me lo han dicho antes. Sim se pregunta si la esponja podría aceptar una parte de su organismo para poder estudiarla a detalle. Oh, claro, no hay problema. ¿Con un brazo es suficiente? ¡Bob, no! ¡No le des partes de tu cuerpo a científicos de dudosa moralidad! ¿Ah? ¡Pero Dani, él quiere estudiar! Y eso sería todo. Muchas gracias por ver mi video. Yo creo que tardará un buen rato para que vean otra recopilación de Nicktoons. Pero oigan, seguiré subiendo contenido, así que no se preocupen. Y bueno, es momento de los saludos. Mandaré un saludo a... Lo siento, amigos, solamente tomo screenshot de los comentarios. No voy a buscarlos de uno en uno. Jessica Aguilar, Sally Honey, Soy un pan ugu, y Corina Almeida. Si tú también quieres un saludo, no olvides dejarlo acá abajo en la caja de comentarios. Y bueno, sería todo. Hasta la siguiente. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!